Oigan, avísele, no, avísele chavo que estaba abierto. Luego de que Arad de la Torre pasara el oso de su vida en programa en vivo al decir al aire que no toleraba a Ferca, la chica reality contestó al día siguiente con un incontundente mensaje. No tolero a Ferca y me encantaría saber a quién se lo estaba diciendo. O sea, se se enojó porque alguna vez cuando di la nota de lo de Gavías. Pero la polémica no terminó ahí, ya que más tarde la prensa buscaría hasta el cansancio al conductor para saber si lo que dijo sobre Ferca fue realmente lo que sentía. Cabe mencionar que en esa oportunidad el conductor pensó que su micrófono estaba apagado cuando en vivo se escuchó claramente como dijo, a Ferca no la toleró. Y ahora es cuando le tocó responder a la prensa donde no demostró ni una gota de arrepentimiento ni tampoco ofreció una disculpa. Las palabras de arrepentimiento desataron comentarios divididos entre usuarios en redes sociales, dado que muchos consideraron que el conductor peca de soberbio, así como otros celebraron que sostenga su postura respecto a Ferca. Los aires de grandeza que tiene el tipo, pero el tiempo los pone en su lugar. Pues a él tampoco lo soportan. No tuviste los suficientes para decírselo en su cara. No le cae bien y punto. Todos pensamos lo mismo, Arat. Fue sincero. Se lee en los comentarios. Pero bueno, en otros temas aquí te cuento cómo Lucerito Mijares confiesa que le gusta peso pluma porque calza grande. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.